Mucha de menos este tipo de cosas Son el tipo de cositas Que dices Es que Si me faltase esto Llegaría incluso a aburrirme Es normal Hay un campamento orco cerca Vas a morir Deja de volarte Pretende capturarme Cuidado con esas flechas Libradme del tarco Hola Pero de todas las mierdas así que tiene No quitaría ninguna Lo hace absurdamente divertido Lo dudo mucho porque Estuvieron dando mucho el porculo Con que el juego era Muy bueno Mala suerte amigo Mala suerte Si es un patrón Ahora la inteligencia A través de patrones Y mierdas así Molaba un montón Pero yo cuando realmente Te sentías escuchado Por el propio juego Esto no pinta nada bien Mantenedlo ocupado Chicos Te voy a irme Ningún piel rosa Puede correr Más que yo ¿Seguro? Adáptate esta ¿Por qué no luchas contra ¿Qué quieres decir con eso? En plan, ¿a qué te refieres con que te sale una barra? ¿Plan promo? De, hey, ¿sabes que si pagas Twitch Turbo no tienes anuncios? Mira, pues eso lo veo más o menos bien, ¿sabes? En plan, ¿quieres no comerte anuncios? Mira esto, ¿sabes? ¿Qué? ¿Has sentido alguna vez como una lanza te atraviesa la piel y te destroza los órganos? Hoy te toca Este orco intentaba ser sutil Asesinos de Mordor Vendrán más Esquívate esta Baña Mira, yo también sé hacer eso ¡Vamos, Mir! ¿Cómo me voy a viciar a matar orcos otra vez? Ojo Imagina No No The No 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 ¿Para qué me quiero cambiar? No, 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 no... Había uno Supongo que tiene que ver con la historia Supongo que tiene que ver con la historia ¿Vale? Que está muy bien Te cura bastante Pero es que esto El consumir ¿Ves? Y ves a lo que me refiero Por ejemplo, con esto es la C Con la V haces otro Con la X haces otro Con la B tienes el otro Todo con esta mano Teniendo la parte izquierda Del teclado Tienes todo No, 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 no Por ejemplo esta velocidad extra Es que Con el ratón Que me muero Gracias Gracias Vale O para iniciar las cosas es con el control También Este es el peor campamento Ahí ya está Sí, todo está O lo suficientemente a la izquierda Como para la mano izquierda O lo suficientemente a la derecha Como para que solamente necesites el ratón Eh, puede ser Me quiere hacer todo esto Para librarme Lo antes posible De todos los... ¿Cuál era la que me gustaba a mí, tío? Yo me ponía esto, tío Me ponía un 20% de robo de salud con arma Yo en este juego me acuerdo que era Un puto vampiro Un puto vampiro ¿O lo suficientemente a la derecha? Voy a enterarte Si Está tocao Aunque muera, murió, eh Te tocao ¿En serio? No haysen No hay seca No haysez No haysez No haysez Y este es de los juegos que más por culo dan a hacerse el 100%. Sí, porque de todos los juegos este es el que más grindeo necesita. Para hacerse el final verdadero necesitas mucho tiempo de grindeo. De hecho fue en la crítica más tocha del juego. Ahora no tanto, pero cuando salió el juego... Si no pagabas la guarrada esta que pusieron en su momento... ¿Vale? Era rollo... A lo mejor tenías que... Yo que sé... Varios meses de grindeo. El cálculo estaba por ahí, pero no me acuerdo cuál era. A ti te ha tocado. No. Coño, hola. Recuerdo lo que sentí con esta cicatriz. Te haré padecer el mismo dolor. Uh. Y eres a... ¡Uy, que estáis. Yo que te invito. No. Me has cambiado. Bien. ¡Cuánta sangre! ¿Es también inmune a esto? A esta no. Tenía, en efecto, las limpiaron un montón. Sobre todo porque en Europa el 90% de cosas que estaban haciendo con el juego se volvieron ilegales. ¡Suscríbete al canal y prepárate para luchar! ¡Basta! ¡No llaman a esto! El sistema de monetización que hicieron era hiperagresivo, tío. Pero hiperagresivo. No tenía, no tenía perdón. ¿No? 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 Id allí. Matad a esos trox y destruid sus provisiones. Voy. ¡Hala! ¡Hecho! Técnicamente no me han visto, ¿no? Técnicamente no me han visto, pero si es que como tal el primer juego también vendió bien. O sea, si el punto está en que en ningún momento...